Llega a Telemundo, The Wall. ¡250 mil! El show creado para cambiar la vida de seres humanos extraordinarios. ¡250 mil dólares! Tomando grandes riesgos. Voy a triplicar. ¡Que caigan las bolas! Ganarán mucho dinero. ¡Sí! 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 Pero también... ¡Triple, bolas rojas! ...podrían perderlo. ¡Ya! Todo. Estoy muy orgullosa de ti. A ellos los une un sueño. ¡Un cuarto de millón de dólares! ¡Descúbrelo en The Wall! ¡Gracias, Dios mío! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Esto es The Wall! Juntos vamos a ayudar. ¡Vamos a echar porras! Queremos que nuestros invitados, dos latinos hermosos y que son un ejemplo para nuestra comunidad se lleven hasta 2 millones de dólares o más si es posible. ¡Recibimos a Mara y Andrew! ¡Aquí están! ¡Bienvenido! 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 que te siguen. La especialidad de la casa es el mofón. Aquí tenemos comida delicia. Su primo Andrew decidió aprovechar su sentido del humor y convertirse en comediante. Juntos son dinamita. Voy a bailar porque no sale bien, sino que estás bailando, bailando, bailando. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando el huracán María azotó su amada isla del encanto. Viendo la isla como estaba destruida, me dio como un cuchillo en el corazón. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, Omaira y Andrew pusieron manos a la obra. No sé bastante cómo cocinar, pero sí sé cómo machucar. Decidieron que por cada mofongo vendido, un porcentaje de las ganancias sería para ayudar a las víctimas del huracán. Lo anunciaron en sus redes sociales. Mofongo, estoy con Puerto Rico. Y funcionó. Lo que lograron recaudar lo enviaron a la isla por medio de la Fundación Puerto Ricans en Acción. Pero ellos sienten que esto aún no ha terminado. Es un honor ayudar a la gente. Puerto Rico va a necesitar la ayuda para... Por mucho tiempo. Años y años y años y años. Por años y años y años. Es correcto. Eso no acaba. No nos podemos olvidar de Puerto Rico ni los lugares que sufren daños. Y de eso se trata este programa. De reconocer a gente como ustedes y de darles una oportunidad de llevarse mucho, mucho, mucho dinero. Les voy a contar cómo funciona este muro. Este muro se pone muy de buenas cuando le dan respuestas correctas. Se pone verde y las bolas se ponen verdes, da dinero. Respuestas incorrectas, las bolas se ponen rojas, quita dinero. No queremos eso. Queremos bolas verdes. Ahora, las cantidades en las casillas van a ir subiendo poco a poco. Llegaremos a tener una cantidad de 200 mil dólares. Y ustedes tendrán hasta 10 oportunidades de pegarle a esa cantidad. Pero antes de jugar, vamos a pasar por una etapa que se llama caída libre donde hay cinco preguntas. Yo hago preguntas, aparecen tres bolas que caen. Ustedes tienen que optar por la respuesta A o B ahí en su tablero antes de que la primera bola toque la línea que está justo antes de las cantidades. Respuesta correcta, bola verde, hay dinero. Respuesta incorrecta o pasa la bola, entonces se pone rojo y les quitamos dinero. Para pasar a la siguiente etapa y jugar por cientos de miles de dólares, tenemos que terminar con mínimo un dólar. Muy bien, carguen las bolas, pregunta número uno. ¿De qué color era el paraguas con el que la cantante Britney Spears atacó a un paparazzi en 2007? ¿Será verde o amarillo? Amarillo, amarillo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. 2,000. Vamos, vamos. ¿Estás bien? Vamos. Ustedes dijeron amarillo. El respuesta incorrecta era verde. Lo siento mucho, pero no importa. Estamos empezando, nos quedamos con cero en esta primera pregunta, pero vamos a la segunda pregunta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Según lo declarado, Andrew Davenport, uno de los creadores de Teletubbies o Teletubbies, ¿qué eran en realidad estos personajes? ¿Será extraterrestres o astronautas? Ah, 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 sí, sí, era. Vamos, 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 vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 3,000. Yes. Woo. Tres buenas cantidades. 3,000, 3,000, 3,000. Se eligieron extraterrestres y la respuesta es incorrecta. Eran astronautas. Ah. Vamos a la pregunta número 3. ¿A qué tiene miedo una persona que padece agorafobia? ¿Será? Espacios abiertos, espacios cerrados. Espacios abiertos. Espacios abiertos de respuesta correcta, pa' que tú lo sepas. Pa' que tú lo sepas. Ahora sí tenemos dinero en el muro. 7,000. Pero vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el nombre del instrumento de viento más emblemático de Escocia? ¿Será? ¿Flauta o gaita? ¿Flauta? I don't know. ¿Eh? I don't know. Cambia la respuesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pa' acá. No, no, no. ¡Epa-ca! 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 201 no es mucho, pero suma y esa es respuesta correcta. ¿Cuánto tiene el muro? 7,202. Quinta pregunta es esta. ¿A qué imperio prehispánico pertenece en las ruinas de Machu Picchu? ¿Será Inca o Maya? Inca. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Tenemos 10! ¡Dos mil! ¡Tres mil! Machu Picchu está en el hermoso Perú y es obvio que es correcta, Imperio Inca. ¡Claro! Esto nos da la suma al cerrar estas cinco preguntas. ¿De cuánto? ¡10,212! Ahora es el momento de separarlos. ¿Van a jugar por separado? Ustedes decidieron que Andrew es el que va allá atrás. ¿Por qué Andrew? Andrew conoce mucho de todo. Él es muy bueno con las trivias y con las respuestas y estamos listos para ganar. ¡Ya! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! Andrew, tú eres el que vas a estar ahí y vas a responder. Y por cada respuesta correcta le vamos a agregar a la oferta que te vamos a hacer al final, $5,000 por segundo. ¡$5,000! ¡Vamos! Podría, si respondes todo bien, tener garantizado ya sea esta cantidad que es muy decente o $40,000, más de $40,000 para llevarte. O decidir arriesgarte y hacer pedazos del contrato, tomando en cuenta que a veces el muro no tiene nada y a veces tiene mucho. ¿Ok? Así que esas serán tus decisiones. Cuando se vuelvan a ver, yo espero que estén celebrando con mucho dinero en la bolsa. ¡Vengan para acá, despedirse! ¡$5,000! Primo, yo sé que tú tienes esto. Yo sé que tú vas a responder bien. Y yo sé que tú puedes hacerlo. Prima, yo tengo fe en ti. Tú eres inteligente, eres fuerte. Tú sabes lo que se está haciendo y no te preocupes que yo voy a estar allá con respuestas que salen de mi cabeza y también de mi corazón. ¡Para nosotros! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Vamos, Primo, ya tú puedes! ¡Vamos, Primo! ¡Vamos, Primo! Andrew, éxito. Te vemos en un rato, ¿ok? Gracias. Andrew no va a tener la menor idea de lo que va a pasar aquí, pero nosotros vamos a ver que el muro va a estar cargado de dinero porque al regresar le vamos a agregar una casilla de $10,000, una de $25,000, una de $50,000 y otra más de $100,000. ¡Volvemos al muro! Estamos empezando. ¡The Wall, Puerto del Mundo! Al regresar... ¡Doble oportunidad de pegarle a $100,000 dólares! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 Y más adelante, una importante decisión... Nunca en mi vida ha tenido una decisión tan grande con tanto dinero. Para Omaira y Andrew. miré el contrato y... y lo agarré y... Esto ha sido muy duro. ¡Ya! Y celebrar... ¡Vive en Familia, la experiencia más emocionante y millonaria de nuestra televisión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!